Uniforme de preso, azul, allí Auditorio azul, de nuevos hermanos Démonos las manos, amigo cercano Tú igual que yo, yo igual que tú Tú igual que yo, yo igual que tú Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, para no volver El tiempo que pase, con su viejo ritmo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Auditorio azul, que te enseña tanto De risas y de llanto, de alegría y de cruz Pero así en la vida, se pasa por todo Y codo con codo, se da simpatía Foga como el cielo, de color añil No estamos vivos, y estamos aquí Pero estamos vivos, y estamos aquí Auditorio azul, bajo el cielo añil Y el tiempo que pase, con su viejo ritmo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Óyeme Narciso Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y gloriando, estamos aquí Y no será ni en grillo, ni en cadena En lo que tú penarás Sino que será, en una triste soledad Que parece que en el mundo, eres el único que estás ahí Valiente, 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 siempre presumirte Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y gloriando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, para no volver Óyeme esperanza Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y gloriando, estamos aquí Que bonito se escucha Vivido, vivido, vivido y gloriando Rumbero yo me encuentro aquí Vivido y gloriando Estamos aquí Y boga a boga, como el cielo azul añil De partir un día, para no volver Y salir de aquí Vivido y gloriando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, María Para no volver Vivido y gloriando, estamos aquí Y démonos aquí Y démonos las manos, hermano Sebastián Tú igual que yo, yo igual que tú, 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 ti Vivido y gloriando, estamos aquí Pregunta, pregúntale si quieres, mamá A ir a don Benito y a todo el mundo Que para mí Cantaré siempre Walter Benito y a todo el mundo Que nessa Gracias.